Aquí está el INAI, por ejemplo, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Se crea en 2002, primero era IFAI, luego se adquieren mayor atribuciones en el 14, como INAI, cuesta mil noventa y siete millones de pesos. Pero en realidad sabemos que desde su creación no ha habido mayor transparencia. Y al contrario, tenemos casos emblemáticos sobre Odebrecht, pero también Pemexgate o incluso, si recordamos quién fue la primera presidenta del INAI, antes incluso de acabar el cargo ya estaba en las listas plurinominales del entonces Partido en el Poder. Es decir, la independencia realmente quedaba bastante en duda porque eran los partidos políticos los que finalmente se acababan repartiendo los puestos. ¿Cuál es la idea? Hoy el INAI, cuando detecta un incumplimiento, no sanciona el INAI, le dice a Función Pública o a los organismos encargados que abran un proceso administrativo. O sea, en los hechos ya tanto las contralorías como Función Pública son los que sancionan a las autoridades que no cumplen con la transparencia. Pues regresar a eso, que en la Administración Pública Federal sea Función Pública, para el Poder Legislativo las contralorías. Y así, en el caso del Poder Judicial y de las otras autoridades obligadas a transparentar la información, si no lo hacen, que puedan tener mecanismos ágiles y eficientes para sancionar a los funcionarios públicos. Adelante.